Jdj de Jdb Jdj de Jdb Jdj de Jdb Jdj de Jdb Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Junio Reyes Junio Reyes En la Jdb se te abren la puerta Ponte alerta Ponte alerta Aquí están los peloteros con las 5 en la mitad Casi 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 te lo vamo a filmar casi 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 casi, casi 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 te lo vamo a filmar casi 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 te lo vamo a filmar casi 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 te lo vamo a filmar El futuro es tuyo y te nehmen a aprovecharlo que en la Jdb vamos pa ayudarlos Ponte a tierra duro y a replantifarlo Pa que todo lo es cabo, ustedes quieran filmarlo Jdj de Jdb Jdj de Jdb Unión Reyes Unión Reyes